Hay algunas cosas que afectan a las personas, las cuales voy a nombrar ahora, que si uno las empezara a trabajar, va a cambiar la energía de nuestro mundo, va a mejorar de nuestra vida, vamos a traer situaciones de mayor abundancia, de mayor prosperidad, y requieren un trabajo, requieren simplemente un trabajo, no simplemente que usted diga, mire, don Rodrigo, o don Pedro, o doña María, o el que haga este trabajo, quiero que usted me solucione todos los problemas, porque eso no funciona así. Hay inconvenientes, hay cuestiones kármicas, hay cuestiones energéticos, problemas energéticos, perdón, y emocionales, que hay que trabajarlos desde dentro, o sea, no todo se trabaja desde afuera con un ritual o con lo energético. Entonces, vamos a algunas cuestiones para charlar, ¿no?, y que se pueda entender. Bueno, empecemos nombrando los traumas. Los traumas, las personas a veces dicen, mire, yo tuve un trauma, me pasó tal o cual cosa hace 5 años, 10 años, 20 años, pero ya hace mucho tiempo, Rodrigo, y si ese trauma no se sana, no se transmuta en una energía amorosa, eso va a seguir afectándote, aunque vos digas, sí, pero el trauma ocurrió hace mucho tiempo, no ocurrió ahora, no ocurrió ayer, Rodrigo, sí, pero uno, con una herida emocional, lo que debería hacer es sanarla, no permitir que esté ahí, simplemente bloquearla, simplemente decir, bueno, espero que pase el tiempo y nada más, y con eso seguro voy a estar mejor. Sí, seguro vas a lograr cierta calma, cierta tranquilidad, pero la herida emocional va a seguir dentro tuyo. Bueno, entonces la herida emocional está dentro tuyo y está drenando, está provocando movimientos de emociones, especialmente los síntomas conectados a las emociones son muy fáciles de ver, ¿no? Entonces, si vos no solucionás, solucionar significa sanar esos traumas, ¿eh?, que pueden ser de muchos tipos. Ahora voy a hablar un poco de qué tipos de traumas, ¿no? Si vos esos traumas no los sanás, van a seguir afectando desde dentro tuyo tus emociones, y si afectan tus emociones, afectan tu energía. Entonces, hay muchas personas que tienen grandes problemas energéticos, y están completamente mal diagnosticadas, entonces van a los brujos que dicen constantemente lo mismo, es que son brujerías, y la persona dice, y sí, otra cosa no se me hace razonable que sea, porque, en definitiva, yo tuve un trauma hace mucho tiempo, yo tuve un abuso sexual hace mucho tiempo, no tuve madre, no tuve padre, nunca me sentí amado, tuve un accidente de carro, de auto, y quedé muy mal físicamente, tuve tal o cual enfermedad, tuve al borde de la muerte, y creemos que esas cosas, porque pasaron hace mucho tiempo, no nos generan un desequilibrio que seguramente persiste, lo que pasa es que no lo estás pudiendo ver, como no lo podés ver, querés vos intentar ver dónde está el origen, por dónde está entrando toda esa mala energía, toda esa cosa mala en mi vida, y no es que hay un punto o un portal por donde está entrando esa mala energía, sino que hay un portal por donde se está capando tu energía, que es el portal del trauma, el portal del dolor que no ha sanado, el portal de la herida emocional. Entonces, las personas están mal diagnosticadas muchas veces, y empiezan una serie de procesos de limpieza, de brujerías que no están existiendo, pero si hay un trauma muy poderoso que tú nunca has de manera seria y profunda intentado sanar, no le has prestado atención, has pasado página y has dicho, bueno, esto ya no me va a molestar más porque ha pasado mucho tiempo, y eso te sigue provocando una fuga de energía, y sé que es difícil de verlo. Hoy una persona me hizo el siguiente comentario, con el cual yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, la persona me dijo, Rodrigo, usted no sabe, hay trabajos de magia que van a secar a la persona, van a bloquearla, le van a causar toda clase de males, pero sí, sí, yo estoy de acuerdo, claro que existe eso. El problema es que, por lo menos el 80 al 90% de la gente que consulta y que dice que tiene ese tipo de trabajos, no los tiene, y tiene sí estos problemas que estoy explicando. Entonces, yo no estoy diciendo, cuando hablo lo que hablo, que no hay trabajos de muy mala energía que pueden volver la vida a una persona o en un infierno, claro que sí, yo no estoy diciendo que no, pero digo que el 80 al 90% de los problemas de la gente que dice que está embrujada por estos trabajos tan poderosos, en realidad, tiene traumas y tiene otras cosas más que sanar, que son justamente las cosas que estoy nombrando, y que voy a nombrar a lo largo de esta salida en vivo, y después voy a responder las preguntas del público sobre el tema, o preguntas que no tengan que ver con el tema, no hay ningún problema al respecto de eso. Entonces, sí, yo creo en la brujería, sí, yo de hecho soy un brujo, pero no significa que a todas las personas uno tenga que decirle lo mismo, porque si no, no ayudamos a la persona a enfocarse en lo que está provocando la fuga energética, y lo que está provocando la fuga energética, como digo yo, quizás es el trauma que tú no has sanado. Entonces, vos seguís ignorándolo y seguís enfocando las limpiezas hacia brujerías. Y claro, te vas a sentir bien, porque si vos te haces una limpieza y trabajas la energía, aunque no haya brujería, te vas a sentir bien, entonces vas a decir equivocadamente, mire, yo me hice una limpieza contra brujerías, me siento mejor. Claro, si estás haciendo una limpieza. Lo que sucede es que después te das cuenta que nada cambia, todo sigue igual. ¿Y por qué, Rodrigo? ¿Será que es como me dice el brujo, que me reforzaron el trabajo para joderme la vida? ¿O será como dice usted, que no hay ninguna brujería que me esté operando? No tengo muertos pegados, no tengo vudú, no tengo esto y lo otro, y quizá hay situaciones que yo no he sanado y me están afectando el campo energético y es eso. Y eso no significa que sea menos grave, porque la gente a veces tiene la tendencia a creer que como no es brujería, no es grave. No, lo más grave es que uno ni siquiera pueda ver qué es lo que está generando semejante bloqueo en la vida personal y que vos no puedas avanzar. Eso es lo grave. Después vos encontrás el problema y decís, el problema es brujería, o es esto que explica usted, Rodrigo, o pueden ser las dos cosas, lo cual también suele ocurrir. Bueno, trabajemos sobre eso. Trabajemos sobre eso. Pero el problema es cuando uno no encuentra ninguna causa que explique lo que pasa y uno tiende a creer cualquier cosa. Entonces los traumas que no han sanado, uno no los ha limpiado correctamente y traumas son, algunos de los que nombré, pero también una gran desilusión en el amor. Las personas que quedan muy traumadas, muy heridas cuando ese gran amor, quizá ese primer amor, te desilusiona profundamente, te hiere. Entonces vos caes por un abismo a una situación de dolor extremo, de sufrimiento como nunca antes experimentado. Y en vez de ahí hacer un proceso de sanación, la gente dice, en algún momento junta fuerza y dice, bueno, paso página y sigo para adelante. Entonces sigue adelante en la vida como puede, pero no ha sanado las heridas que ha dejado. Ese trauma que surgió como resultado de la pérdida de un gran amor. Y a veces la gente, vuelvo a decir lo mismo, cuando le empiezan a pasar todas estas cosas, dice, bueno, menos mal que no es brujería. No, si es esto que te estoy explicando yo, es tan o mucho más complicado de sanar que la brujería. Porque esto es una herida profunda que te va a acompañar toda la vida. Otro de los factores que tienen mucho que ver con lo que nos pasa en nuestra vida, en el momento presente, por el cual a veces no podemos avanzar, no podemos cambiar la energía, son algunas cuestiones kármicas, algunas deudas kármicas. Eso no significa que entonces me va mal en la vida, en el momento presente, y me va mal porque estoy pagando, porque el universo me quiere hacer pagar. El karma no hay que verlo así. El karma habría que verlo en términos de que yo estoy generando estos eventos, estas situaciones en el momento presente, que son producto de mis acciones pasadas, de mi manera de sentir, de pensar, de mi vibración en cuanto a cómo yo estoy vibrando como ser humano, de lo más o menos consciente que soy, de las cosas buenas, malas que he hecho, agradables, desagradables. Bueno, voy generando un karma. Y a esta vida, a este universo, que es un universo kármico, entro con un karma, con unas tendencias, en donde se van a presentar determinados eventos en esta vida. Y uno va a decir, pero es que no entiendo por qué me pasa lo que pasa. Bueno, quizás lo que te pasa sucede porque hay un aprendizaje kármico que hay que intentar captarlo. Yo tuve cáncer en el año 1989, ya pasaron más o menos 32 años, casi me muero. Y uno no entiende por qué pasa eso. Una persona no entiende por qué tiene un accidente de carro, por qué conecta con un gran amor que luego produce una gran desilusión. Y otras cuestiones que a veces pasan en la vida de uno, que tienen que ver con cuestiones kármicas. Con lo siguiente, el universo te pone en un lugar, en una determinada situación, que hay que vivir. Y quizás lo que vos vivís podría ser maravilloso, porque hay un karma positivo, y es un karma de pronto más agradable. Pero podría ser un karma difícil, y entonces atravesas por una enfermedad espantosa, y vos no entiendes por qué te pasa. Como yo en su momento dije, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tengo que morir a los 17 años? Creo que eso le pasaría a cualquier persona. Pero a partir de curarse o de transitar la enfermedad, uno es como que redirige los pasos en la vida, y entiende que debía haber pasado por ese camino para hacer un aprendizaje de tipo espiritual, que en otras circunstancias hubiera sido muy difícil hacer. Entonces yo lo entiendo de esa manera, que hay cuestiones kármicas, hay deudas kármicas, deudas, por favor, vuelvo a repetirlo, no lo vean en términos de castigo, que hay que pagar una deuda, si no uno es culpable y va a ir al infierno. No, uno decide si sanar los karmas, o uno decide si no los sano los karmas, y bueno, lo voy dejando todo para más adelante, y en algún momento en este plano, en el otro plano, en la otra vida, bueno, iré gestionando esos karmas, los sanaré, los resolveré, etcétera, etcétera. A veces cuando uno le pregunta a la gente cuál es la misión que tiene en la vida, la gente a veces no sabe decirlo, no sabe explicar cuál es la misión, y creo que es un punto importante entender hacia dónde uno va en la vida, y qué es lo que le parece a uno que tiene como misión, hay personas que tienen como misión dar apoyo, ayudar, brindar amor, por ejemplo, hay personas que tienen como misión en la vida llevar adelante determinada vocación, por ejemplo, alguien podría decir, mire, yo soy enfermero, y mi vocación es esa, y a través de mi vocación encuentro el sentido que tiene en mi vida. Yo noto que hay mucha gente que no sabe ni para dónde va, y cuál es la misión en la vida, y no lo sé, Rodrigo. Bueno, algunas cuestiones hay que pensarlas, porque la misión que vos tenés en la vida es una misión kármica, no es una casualidad. No es una casualidad que yo esté haciendo este trabajo, no es una casualidad que usted del otro lado esté haciendo el trabajo que hace, el que sea, no es una casualidad que a usted le pasen tal o cuáles cosas soy y a mí me pasen otras. O sea, todo sigue un plan, todo tiene un diseño, y dentro de ese diseño tenemos libertad, ¿no? Hoy decido aprender y entender que mi misión, que mi karma es este, o hoy puedo decidir, no, no aprendo, lo dejo para el día de mañana, o sigo pensando en los pajaritos que pasan volando, y me sigo escapando de la realidad, me sigo escapando de mi misión. ¿Y cómo te escapas? Y a través de las redes sociales, la gente escapa todo el tiempo a través de las redes sociales, a través de YouTube, de todas las redes sociales, para no ser uno mismo. Dentro de las cosas que habría que tomar en cuenta para sanar, para recuperar la energía, para entrar en un punto de equilibrio, son todas las cuestiones conectadas a los ancestros, que es algo que yo he venido explicando por lo menos esta última semana, y a mucha gente le resulta como muy revelador, ¿no? De pronto tú vives una historia en tu vida, tienes una manera de ser, de actuar, que tú consideras que quizás es un poco tóxica, o que siempre te pasan cosas malas, y si mirás para atrás en tus ancestros, tus padres, abuelos, tíos, bisabuelos, vas a encontrar gente con la cual tú resuenes, tu historia resuena con la historia de alguno de esos ancestros. Entonces, eso no es una casualidad, las familias, los linajes, los grupos familiares, tenemos también un rollo kármico. A ti te ha tocado resonar con esa historia, yo siempre lo suelo explicar con un ejemplo que es un poco repetitivo, pero es muy real, ¿no? De una chica mexicana que me dijo, estuve viendo su video, y estoy muy preocupada porque tengo un problema con el alcohol, me dejó mi marido, tengo problemas con el alcohol, me siento muy amargada, y recuerdo que a mi mamá le pasó lo mismo, es más, se quedó toda la vida amargada, toda la vida alcohólica, mi papá nunca me atendió, nunca volvió, y ella nunca se volvió a enamorar. Entonces, hoy estoy transitando esa historia, Rodrigo, es muy parecida a la de mi mamá, ¿es casualidad? No, no es casualidad, está resonando, está resonando con esa historia, y vos mirá para atrás, ¿cómo fue tu mamá? ¿fue feliz o infeliz? No, fue amargada e infeliz toda la vida, entonces eso no te tiene que pasar a vos. El primer punto es hacerse consciente que uno está repitiendo una historia, y que uno tiene el poder de cambiar y de transformarse y de sanar, de sanar, no solo por uno, sino para todos los que están por venir dentro de esa familia, hijos, nietos, etcétera, etcétera, sobrinos, o sea, uno, si piensa mucho más allá del bien personal, no piensa en los demás, uno entiende que tiene que actuar hasta por el bien común, no solo en función del deseo de uno, de estar bien uno, que es el problema a veces de la gente que busca ayuda a través de la magia, yo entiendo, no estoy juzgando a nadie, pero la gente suele decir tengo un problema, yo quiero estar bien, y todos los movimientos de rituales, de magia, de energía, las personas suelen moverlo en función de estar bien ellas mismas, pero difícilmente alguien venga solamente con la siguiente temática, quiero generar un bien en todo mi entorno, en todas las personas de mi familia, esto es más difícil de ver, no digo que sea imposible, es más difícil de ver, porque estamos muy centrados en nuestro propio ego, en nuestro propio dolor, aparece el dolor, queremos salir del dolor, queremos transmutar, utilizamos la herramienta de la magia, y lo que queremos es salir de esta situación en donde todo nos duele, y si salimos seguramente vamos a impactar mejor energéticamente sobre nuestro entorno, no hay ninguna duda, pero nadie viene de buenas a primera a trabajar el entorno, todos vienen a trabajar lo personal, esto es algo que nos pasa a los seres humanos, hay muchas programaciones y maneras de ser que de manera justamente inconsciente absorbemos de nuestros padres, por ejemplo, y las repetimos, y después se nos desarrolla, por ejemplo, una creencia poderosa en la culpa, entonces nos sentimos culpables toda la vida, tomamos una decisión, nos sentimos culpables, ganamos mucho dinero, nos sentimos culpables porque ganamos mucho dinero, nos va mal, entonces nos sentimos culpables porque si nos va mal seguro que somos los responsables, somos culpables, entonces esas programaciones como la culpa, como el machismo, como la femineidad tóxica, que es ser una mujer completamente sumisa a los caprichos de un hombre, esos patrones de conducta los heredamos, hombres y mujeres de manera inconsciente de los ancestros, entonces ahora cuando uno se empieza a dar cuenta en este momento presente y dice, como le ha pasado a muchas mujeres, no, si yo he estado conectada a esa femineidad tóxica, estar 100% dispuesta a un hombre caprichoso, egoísta, infantil, que no sabe hablar, que no sabe comunicarse, le perdoné todas las infidelidades, etcétera, etcétera, entonces eso no es empoderamiento, eso no es conectar con el sagrado femenino, ok, soy una mujer receptiva, poderosa, intuitiva, pero tú no vas a joder conmigo, pero tú no vas a joder conmigo porque yo no soy una tonta tuya, entonces, ¿y por qué he venido funcionando así en todas las relaciones, Rodrigo? Y bueno, porque son patrones de conducta que se van fijando en uno de manera inconsciente, a veces lo van trasladando los padres, la madre, el padre, y adoptamos maneras de ser que después nos damos cuenta que no nos hacen bien y jodemos la vida de la persona que tenemos al lado y afectamos nuestra energía, entonces, si vos tenés estos patrones tóxicos y no te funciona ninguna relación de amor, en vez de decir, es brujería, ¿por qué no te pones a pensar en todo esto? Es porque muchos hombres machistas, caprichosos, que no saben hablar de lo que sienten, no saben comunicarse, porque nadie les ha enseñado, no porque sean malas personas, sumado a una baja energía, a frustración, cuando la mujer empieza a pensar distinto, mucha ira, mucho enojo, mucha frustración, entonces, ¿cómo te va a ir bien en una relación de amor? Pero es que es la cuarta vez, entonces tiene que ser brujería, entonces tiene que ser que quizá hay algo en vos que no estás pudiendo ver y por supuesto que esto va a desequilibrar toda tu energía, porque si vos tenés cuatro rupturas en el amor y de pronto pensás que esas cuatro mujeres son lo peor de lo peor, son todas malas, lo más oscuro, probablemente la quinta mujer que vos convoques a tu vida le vas a hacer lo mismo y vas a decir las mismas cosas espantosas y vas a decir es igual que las anteriores, solo quiere dinero, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, es una puta y la voz que dice todo eso en tu mente es la voz de tus ancestros masculinos tóxicos y vos estás bajo esa energía, no estás bajo el control de los espíritus. Vuelvo a algo que dije antes, alguien me dice Rodrigo, usted está explicando todas las cosas de esta manera pero no está hablando de las consecuencias de las causas de la brujería real, es como si no creyera, sí, claro que creo, pero vuelvo a repetir lo mismo, claro que hay una brujería real que jode la vida de la gente, no hay ninguna duda para mí, pero el 80, 90% de las personas tiene estos problemas, no tiene el problema de la brujería real o han sido trabajados con rituales muy tontos sin ningún poder, como por ejemplo uno que comenté hoy, ritual con un limón para separar a dos personas, ¿usted de verdad cree que un ritual con un limón de verdad esa brujería va a separar a dos personas unida por un amor poderoso? o unidas no por un amor por una conexión sexual fuerte con la energía sexual a full pero ni que utilice tres toneladas de limón usted va a lograr algo pero la gente se convence de que esos rituales van a generar un movimiento poderoso energético y después se desilusionan se defraudan etcétera, etcétera. entonces toda la cuestión de los ancestros desequilibra mucho mucho nuestra energía ahora yo voy a contestar las preguntas del chat de TikTok ahora lo voy a contestar solamente digo una cosita más sanar la imagen del padre y de la madre dentro nuestro no es ninguna tontería ni es solamente un juego psicológico es una cuestión mágica yamánica y de energía si vos odias a tu madre si vos odias a tu padre o si has conectado en el peor nivel de conciencia con uno y con otro y te han transmitido lo peor de la masculinidad de la femineidad del rol de padre o madre probablemente vos repliques esos mismos roles esos patrones de conducta en tu vida presente o no porque yo he visto gente sin madre sin padre criada en orfanato sin ninguna educación muy profunda y sin amor que han podido dar vuelta y transformarse todo esto pero eso ha pasado a partir de que las personas han despertado hay personas que duermen y repiten los patrones tóxicos y no conectan e inmediatamente conectan por ejemplo con un hombre y sienten miedo y sienten inseguridad y sienten que ese hombre se parece a todos los hombres anteriores que han transcurrido por la vida de esta mujer a todos los ex incluido al padre todos se han portado mal cada uno en su rol el padre en el rol de padre ha sido un desastre y todos los ex novios un desastre entonces la persona queda con miedo ese miedo es una energía entonces conoce un hombre que por ahí debe ser el mejor del mundo pero resulta que yo desconfío no entiendo por qué desconfío no entiendo por qué desconfío Rodrigo bueno quizá tenga que ver con esto con esto que estoy explicando acá bueno voy a hablar de esto a lo largo de varios videos llego hasta acá ahora voy a contestar algunas preguntas del público ¡Gracias!